Música 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 No soy idiota Música 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 Yo soy bien pe... Música Nada maladilla, ladilla, ladilla Música 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 Bien hecho Julián, bien hecho Somos dos mancos jugando Rock Sleeve No, 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 no Ok, mi gente voy ahora, leo los cuentas de ahora Oh shiit, oh shiit, oh shiit, oh shiit, oh shiit Es que este es pendejo, si no me lo metes Es para que pones el tema, para el tema es uno de los más difíciles Ok, literalmente es bien difícil hacer eso, lo que iba a hacer Bueno, para un noob como yo es difícil Oh shiit, no tengo nitro Ah, hiciste gol, hiciste gol, hiciste gol, hiciste gol Mírame Let's go, let's go, let's go Ok, ahora hacemos esto Debe mirar la mano, no salió Ok, llevamos al tipo, muy bien, perfecto Trata saliendo como esperaba Ok Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Ah, no te digo, no me jodas, yo soy manco Que tu te pasa, loco Ya, esto me gusta porque te da la mano Ah, luego este, ve a las opciones, a ver Espérate Y está mierda de rapado Y está mierda de rapado Echaaa Vamos, es una mierda de burro Eh, papá, yo sé Oh wow Que mierda Bueno, pero vamos a hacer algo Como esta se fue, pues yo voy a intentar hacer unos truquitos, si gente Espérate, espérate ¡Boom! Let's go, bitch Ya se llama, ya me dice más actualizó forna